Cordilleras, Acueducto y Alcantarillá, Semana Santa del 24 al 30 de marzo, Jueves Santo. En este día se celebra la última cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía, el Sacramento, el Orden Sacerdotal. También se conmemora el Lavatorio de los Pies, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad y servicio. En este Jueves Santo, en Cordilleras, reflexionamos sobre los valores de unidad, con pasión y servicio, que en este día nos inspire a seguir trabajando juntos por un mundo más justo y solidario. Que la paz y la esperanza guíen nuestros pasos en este camino de amor y fraternidad. ¡Feliz Jueves Santo! Cordilleras, Acueducto y Alcantarillá.